A Fondo Sonora, con Luis Alberto Medina. Buenas noches, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Bienvenidos a Fondo Sonora desde Hermosillo para todo el estado a través del 151.151 HD Megacanal y también en la señal de Proyecto Puente en proyectopuente.com.mx, en Facebook Live de Proyecto Puente, en el canal de YouTube de Proyecto Puente también usted nos puede seguir. Le recuerdo desde las seis y media de la mañana a las nueve de la mañana, estamos de lunes a viernes a partir de las ocho en la señal de Megacable, pero todos los programas se quedan ahí en el canal de YouTube o también desde sus teléfonos celulares, el Apple Store. Si tiene iPhone, ahí nos puede bajar la aplicación. Si tiene Android y Google Play, para que usted esté bien informado, si se va a desplazar o no, este programa lo puede ver a cualquier hora del día o donde ande. Hoy nos convoca lo que está pasando respecto a delitos cibernéticos en Sonora. ¿A qué se refieren los delitos cibernéticos? Todo lo que aquello o los temas que están ocurriendo en páginas de Internet, en redes sociales, el contexto que está ocurriendo a nivel internacional es muy interesante y es por eso que hemos citado por acá a Diego Salcido. Él es director de la unidad cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Sonora. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alberto. Un gusto estar contigo. Igualmente, bienvenido. Más adelante voy a hablar con Irán Camarillo, socio de Security y él es cofundador y director de Seguridad Privada de Información. Es una agencia de seguridad para que nos den los pormenores desde un punto de vista técnico externo a lo que ocurre con este tema. Y estará también Sheila Hernández, vocera del Observatorio del Acoso en México, junto con Guadalupe Bustamante, coordinadora de vinculación del Observatorio del Acoso en México. Sheila Hernández y Guadalupe Bustamante estarán aquí en el estudio para hablar del ciberacoso, del acoso en redes sociales, que ya está en un pulso interesante. Ya habían estado con algunos datos duros sobre el acoso en general, pero ahora directamente al delito cibernético. ¿Cómo se tipifica? Bueno, ¿qué es primero un delito cibernético? Mira, hay que empezar. Hay delitos y hay incidentes cibernéticos. Un incidente cibernético es cualquier acto que tenga la finalidad de vulnerar la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de información. Eso quiere decir, cuando hay un delito cibernético es cuando una persona trata de robar tu identidad, robar tu información para hacer uso ilícito de ella. O trata de engañarte para infectar tus sistemas y poder vulnerar tu información. Ese es... Ese es el delito. El incidente es cuando alguien te molesta, cuando es tipo acoso, bullying o ese tipo de cosas. Hay veces que empieza siendo un incidente, un comentario nada más, que hace una llamada de atención, un warning, como dicen los... Pero ya cuando escala es cuando se convierte ya en acoso. Puede pasar como una broma, esa broma se escala, la toman por otro lado y empiezan a afectar a una persona en su... Viene siendo su integridad y en su privacidad. Por ejemplo, dame un ejemplo de acoso. ¿Desde una campaña negra puede ser? Puede ser una campaña negra, puede ser acoso. Que te estén mandando imágenes para tratar de provocar alguna sensación de malestar o algo que te esté afectando personalmente, ya es un acoso. Difamación, calumnia. Difamación, calumnia, es todo eso. Entonces, hay casos de acoso sexual en el que las personas llegan a tener algún acosador que tú no conoces, pero que lo agregaste por un error en tus redes sociales como amigo y empiezas a entrar una conversación por Messenger, por chat. Ese es un caso que se hace en Facebook. Que a una persona, a un adulto mayor, le agrega una persona, una mujer guapa que no conoce y empieza a platicar con él, le manda plática. Empiezan a platicar y la mujer le dice, ay, vamos, ¿quieres subir una videollamada? Y la persona creyendo que está en la intimidad, uno a uno, acepta a recibir esta videollamada. Al momento de estar en la videollamada, la muchacha le dice, ¿quieres que hagamos travesuras? Entonces, la muchacha se empieza a hacer un striptease y le convenza la contraparte de que éste también acceda y le muestre sus partes, que baile y haga algún baile para ella. En cuanto están terminando el acto del baile, lo que están haciendo, se interrumpe el chat y la mujer, el que supuesta mujer, le manda el video de lo que hizo la persona, lo estuvo capturando. Y le dice, mira, este eres tú, estas son fotos de lo que hiciste y esta lista, manda capturas de pantalla de los seguidores que tiene esta persona. Dice, mira, estos son tus hijos, esta es tu esposa, estos son tus compañeros de trabajo. Si no me vas y me depositas ahorita mismo un monto en esta cuenta, yo los voy a divulgar y lo voy a subir en YouTube y te vas a ver afectado por esta situación. Entonces, estos incidentes son comunes, ya se están haciendo, no es de todos los días, pero sí es una práctica común porque hay mucho ingenuo, muchas personas que confían de más en que están en un espacio íntimo, siendo que están en su casa o en un lugar donde nadie los está viendo, pero está con una pantalla y con una cámara abierta a cualquier parte del mundo. Y la dificultad aquí en el rastreo de este tipo de casos... ¿Sonores son muy comunes, por ejemplo? Ha habido casos de estos ya en Sonora. ¿Cuántos? No pasan de 10, pero sí ha habido. De enero a julio de 2019 no pasa de 10 que nos hayan reportado. En donde son engañados. Son engañados. Y este tipo de incidentes... Así, con la descripción que me estás diciendo. Es el mismo modus operandi. Y todos tienen el otro factor común, que todas las cuentas para depósito de estos incidentes, que empiezan desde 2.000 euros, piden cantidad de 2.000 euros y se conforman a veces con 2.000 pesos. Van bajando. El método de pago es a través de depósitos de diferentes cuentas de Western Union, ubicadas en África, en Costa de Marfil. Entonces, Costa de Marfil no tiene tratados de colaboración con muchos países, menos el nuestro. No tenemos comunicación con las autoridades locales para poder determinar quiénes son los estafadores. Este tipo de incidentes se dio mucho en España y en diferentes partes de Europa también. A ver, es muy interesante. ¿Esos 10 están vinculados con Costa de Marfil? Sí. ¿Todas las cuentas van allá? Todas las cuentas van allá. Son diferentes cuentas. ¿Y cuántos les han logrado bajar a los honorenses? La recomendación es que no accedan. No, ya sé. ¿Pero cuántos han logrado depositar los honorenses? Ah, de los que hayan... Se han caído. Los que nosotros hemos atendido no han depositado. No han depositado. No han depositado. Y muchas veces no escala, porque estas personas lo que buscan es ir por la siguiente víctima. Se me hace que no ha pasado el que hayan divulgado una imagen de estas o que se haya viralizado una situación de este tipo. ¿Ha pasado o no ha pasado? No, no ha pasado. ¿Tampoco? No ha pasado. No se ha viralizado. ¿Pero cómo se han enterado ustedes de esto? ¿Han puesto denuncia con ustedes? No han puesto denuncia a los afectados. Viendo de qué manera podemos ayudarles. Entonces, sí se arrastrea que el origen de la cuenta es Costa de Marfil. Bueno, el destino del efectivo es Costa de Marfil. Pero, te digo, nosotros lo que hacemos es... Hay un formulario para este tipo de cuestiones. ¿Pero dónde presentan la denuncia? Bueno, ellos nos hacen... Nosotros damos orientación técnica y legal a las víctimas. A las víctimas les recomendamos que no accedan al chantaje. No, sí. ¿Pero dónde se comunican? ¿Estos dicen comunicar con ustedes? Sí, con nosotros. A través de nuestras redes sociales, que son Facebook, Twitter e Instagram, arroba CiberSonora. Buscando CiberSonora o Unidad Cibernética, nos encuentran en las tres redes sociales. O bien llamando al 089 de denuncia anónima o al 01800 242. Ahí han hecho las denuncias. Ajá. ¿Y qué es lo que dicen, por ejemplo? Esas, las 10... En los 10 casos, ¿es una persona diferente o es la misma? No, son diferentes. Digo, es una red muy grande. ¿Son mujeres o hombres que lo hacen? ¿Eh? ¿Son mujeres o hombres? En este caso son mujeres. ¿Las 10 son mujeres? Las 10 son mujeres. ¿Mexicanas? No, no. ¿Extranjeras? Extranjeras. Extranjeras. Sí. ¿Todas ellas...? ¿El destino del...? También en Costa de Marfil. El destino del recurso es Costa de Marfil. Sí. El destino del recurso son cuentas que dan para que depositen en Costa de Marfil. En bancos de Costa de Marfil. En bancos... En Western Union de Costa de Marfil. Western Union, ok. Pero ellas están, ¿dónde? Ah, eso es lo que está indeterminado, porque no nos han brindado la información Facebook para los contactos de este tipo de cuentas. Tiene que ser una orden judicial internacional. Entonces, muchas, como las víctimas, la recomendación es no acceder al chantaje, porque si tú pagas, no te garantizan que no te van a volver a extorsionar por el mismo material. Obvio. O sea... Y de los 10 casos, por ejemplo, ninguno ha depositado eso. Ninguno ha depositado. Y no ha pasado nada. Y a ninguno han viralizado tampoco, ¿no? En las redes sociales. No, no. ¿Es una sola banda o son 10 bandas diferentes? No, yo creo que pueden ser varias, pero no tenemos que identificar. Es un fenómeno global. En España, el país documentó este fenómeno desde 2017. Y nosotros hemos estado emitiendo alertas a través de la página, de nuestras páginas y cuentas de redes sociales sobre este tipo de incidentes. De no aceptar desconocidos. Gente que tú no conozcas, no es necesario que le agregues en tus redes sociales. No, pues te pueden mandar un mensaje. Digo, si tú tienes público tu Facebook, público en el sentido de que cualquiera te pueda buscar, te puede mandar cualquier mensaje, ¿no? Así es, ajá. Y que no sigas la comunicación con alguien que no tienes conocimiento en el mundo real, en el plano real, en el plano físico, ¿no? O que no sea amigo real de otro amigo tuyo. Porque, pues, por ahí, por lo regular ahí se van yendo... Es ingeniería social. Abusan del desconocimiento de la gente sobre este tipo de incidentes. ¿Es solo en Facebook o en otra red también? No, en Facebook eso no se da por lo regular esto. Por lo regular, sí. Porque por WhatsApp también te pueden llegar a un contacto y por Instagram. No, y ellos tratan de convencer al usuario de que les mande su número de WhatsApp también. Para traerlos checados por dos vías, pues. Ya sea por Facebook Messenger o por WhatsApp. Bien. No tenemos entonces ni idea de quién los hacen. No, son bandas organizadas de ciberpiratas, ciberdelincuentes que se dedican a esta finalidad, ¿no? ¿Qué otro tipo de delitos se están cometiendo? Mira, se está cometiendo... Ciberdelitos. Ciberdelitos. El fraude... No sé si tuviste el tema de pasaportes de México. Hay una página que se llama pasaportesmx.com. La gente entraba en el periodo vacacional buscando el pasaporte mexicano para renovarlo. Y el primer resultado que les aparecía en Google era una página que se llama pasaportesmx.com, pero sería entrecomillado que era anuncio. Esta página tú entrabas y adentro de la página te ofrecían tramitar y agilizar tu cita para el pasaporte mexicano, lo que no tiene costo el tramitar un pasaporte mexicano. Bueno, la cita no tiene costo. Los derechos por el pasaporte sí tienen dependiendo del periodo de duración que va a tener tu pasaporte. Entonces, aquí el usuario entraba y estaba apurado y decía, tengo citas para mañana en el mocillo, le decía. Ponía el usuario cuántos pasaportes ocupaba o qué número de trámites iba a hacer. Si era en renovación, expedición o reposición. Luego, en qué sede quería recoger, tener su cita de pasaporte. Luego, el periodo, el monto por el que iba a pagar, que era de 1,400 a 4,990 por el de 10 años. Y luego su método de pago. Te ponen dos opciones, ya sea depósito en tiendas de conveniencia o vía American Express, con la tarjeta American Express. La mayoría de los mexicanos no cuentan con la tarjeta American Express. Entonces, optan por la facilidad de hacer ese trámite, que supuestamente creían que era un trámite real, a través de la tienda de conveniencia. En cuanto ellos ponen esa información, empieza un operador real a atenderlos. El operador les dice, ¿sabes qué? Si la casa se ha depositado hoy antes de las 7 de la tarde, su cita es a las 8 de la mañana para que sea el primero que atiendan. Los enrollan, los envuelven para que vayan a ganar el depósito de la tienda de conveniencia. ¿Y cuántos cayeron? Es que este caso es nivel nacional. Lo hemos reportado nosotros a Google, al centro de soporte de Google, porque no solamente le vendieron anuncios, los están alojando en el Google Cloud, en la nube de Google está esta página alojada. Y no han tomado cartas en el asunto de ellos. Y como está fuera, está extraterritorial, México no puede intervenir hasta que... ¿Cuántas cosas van así desde Sonora? De Sonora, bueno, desde Sonora nos reportaron cuatro casos. Cuatro. De pasaportes. Están 14 entre los de Facebook y eso. ¿Y qué otro tipo de delito? Mira, traigo unas cifras, más o menos, de incidentes que hemos atendido, para que veas cómo estamos ahorita en este tipo de situaciones. Estoy contigo, Salcido Director de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública, hablando de los delitos cibernéticos, de cómo es que, por ejemplo, desde cuentas de Facebook, lo pueden llamar a usted para algún, vamos a decirlo, cita privada, algún desnudo privado, pero ocurre que lo están grabando para después hacerle un chantaje y que deposite encuestas en cuentas que van y dan hasta Costa de Marfil, África. Así de, vamos a decirlo, bizarro está todo. Sí, muy complejo. A ver, a ver, las otras cosas que son. Mira, de enero a julio de 2019, hemos atendido 234 asuntos en la Unidad Cibernética. De estos 234 casos, tenemos... ¿200? 234 diferentes tipos de incidentes. Tenemos 18 cuentas de Facebook suspendidas por poner en 20 imágenes de contenido sexual de personas, que ha sido de los PACS. Vente o intercambio. 17 foros de Ispachán suspendidos por vulnerar la integridad, en los cuales publicado fotos de contenido sexual sin consentimiento de las víctimas. Dos cuentas de Instagram suspendidas por distribución de PACS. 74 afectados canalizados a la Fiscalía del Estado, ya que su situación propicia la posible constitución de un delito. Cuando nosotros detectamos que el incidente ya constituye o hay elementos que puedan constituir un delito, la recomendación es que acudan a la Fiscalía General del Estado para que se inicie la investigación y se... ¿Esto está iniciado por denuncias? Estamos canalizando a estas personas para que vayan presente en denuncia formal. ¿Pero cuántas denuncias formales hay? No tenemos la información porque ya depende del área de la Fiscalía, ¿no? Puede ser un corto y vuelvo en a fondo desde Hermosillo. Está muy interesante los delitos cibernéticos que se están generando, aparte de la ola de delincuencia que vivimos, los delitos cibernéticos al orden del día Aguas. A Fondo Sonora, con Luis Alberto Medina. Infórmate a tiempo a través de las Meganoticias en punto de las 2 de la tarde, con enlaces especiales de nuestros compañeros de Meganoticias en diversos puntos de la nación mexicana. ¿Qué pasa contigo? Es que... Es que está muy buena la serie. Tú te mereces velocidad y el mejor contenido. Contrata a Internet, XView y Telefonía Ilimitada juntos al mejor precio. Tú te mereces Megacable. Con XView Televisión Interactiva siempre hay algo que ver. Regresa a tus canales en vivo hasta 48 horas. Pausa cuando estés ocupado y reinicia si llegaste tarde. Graba todo lo que quieras ver y disfrútalo cuando quieras. Encuentra series completas, capítulos de estreno y películas en más de 8000 horas en tu tele o cualquier dispositivo móvil. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos. En cualquier sucursal de Oxxo de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu Internet. En Megacable ya nada es igual. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón B o D de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste. Ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView ya nada es igual. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina a los gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. A fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Volvemos, estamos en a fondo desde Hermosillo para todo el estado a través del 151.151 HD Megacanal y también en la plataforma de Proyecto Puente en ProyectoPuente.com.mx, también en Facebook Live de Proyecto Puente, en el canal de YouTube de Proyecto Puente. Usted nos puede ver ahí como Proyecto Puente, como si fuera a ver un video de música, de película en Netflix, por ejemplo, así como si fuera una película. Ah, pues se va al canal de YouTube, en YouTube le pone Proyecto Puente y ya nos puede ver también ahí desde las seis y media de la mañana. Les recuerdo hasta las nueve de la mañana, de lunes a viernes también estamos y después nos subimos a la señal de Medacable a las ocho. Y este programa se almacena en el canal de YouTube. A ver, estoy hablando muy interesante con Diego Salcido, director de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública sobre los delitos cibernéticos y todo lo que está pasando en torno a otro mundo. Es un mundo digital alterno que está viviendo, que es el mismo mundo, aunque se oiga contradictorio, pero ocurre que hay personas que están estafando por Facebook, que están estafando por redes sociales y me da una numeralia interesante. En la totalidad son doscientos qué, setenta qué, treinta y cuatro, treinta y cuatro, en lo que va del año de enero, de enero a julio. De diversos, diversos, diversos. ¿Hay alguien castigado o alguna investigación abierta? Hay investigaciones, pero no puedo platicar por la ciudad de esto. Hay como catorce. ¿Qué están siguiendo? Asuntos de diferente índole, te digo, pero para evitar cualquier evasión, mejor omitimos el... ¿Por lo menos los temas? El acoso, la distribución de contenido sin autorización de... de contenido íntimo sin autorización de las partes, de una de las partes. Sexy. Sexy. Sí. A ver, interesante. ¿Y cuentas suspendidas? Me dijiste de Facebook. Ah, mira, en Facebook se han suspendido dieciocho cuentas que ponían a la venta o a intercambio imágenes sin autorización. Se desaparecieron diecisiete hilos de foros de Ispachán, en el que también compartían imágenes de mujeres de aquí del estado de Sonora. También se han eliminado y suspendido veintiocho cuentas de Twitter por la distribución de packs. Ojo, en verdad, ¿qué otro tipo de delitos nos puedes escribir y la recomendación? Las estafas. Las estafas. Hay muchos grupos de ventas en Facebook en donde los usuarios encuentran productos o fanpage. Digamos un caso, un iPhone 7 en seis mil quinientos pesos y te dicen que es el de ciento veintiocho. Tienes cuatro horas para comprar este precio porque es una oferta única. Y si lo compras ahorita en menos de una hora, te regalamos los AirPods, que son los audífonos que cuestan tres mil, cuatro mil pesos y una funda original. O sea, te están dando algo a una cuarta parte del valor original. Entonces las personas hacen contacto, hacen su compra porque parece que es una tienda real. Hacen su procedimiento para compra en el sitio de esta empresa y les mandan el contacto de un WhatsApp. Y ese WhatsApp empieza a dar las instrucciones de cómo concretar ya el pedido para que se les envíe al día siguiente. Les hacen lo mismo, les dan una cuenta diciéndoles que es una cuenta de Apple Resellers México punto com y que pueden ir a depositar en una tienda de conveniencia el monto que van a pagar. Si pasa de cinco mil pesos, pueden hacer dos depósitos y mandar las fichas. Y al momento de que las personas hicieron su pago y mandan las fichas, los bloquean. Ya no hay respuesta de este sitio. Y también, como te digo, son sitios que no se ha comprobado que operen directamente en México. Lo que hemos hecho ya a una de este tipo de páginas, se han levantado reportes con el proveedor de alojamiento de este sitio y se suspendió. Pero son muchas las que pueden estar circulando y en Facebook hay muchas que hacen lo mismo. Que ponen un producto que supuestamente está a un precio sorprendente para el público. Que lo que trata ahorita es de ahorrar, de no perder tanto capital en invertir en ciertos productos. Y ellos creyendo que van a tener un ahorro, tienen un descalabro en su economía. A ver, pues está, en verdad, ojo de pensar a los niveles que estamos escalando. ¿Cuáles serían las recomendaciones que haces? ¿Ya tenemos la llamada o no? Está Hiram Camarillo. Él es socio, fundador de Security and Privacy Information, o Information Security and Privacy, quien nos tiene una valoración. También se unieron por acá Guadalupe Gustamante y Sheila Hernández del Observatorio de la Cusa en México. Bienvenidos, buenas noches. Para que nos den alguna opinión también de cómo las mujeres viven, ¿no? Una perspectiva femenina interesante. ¿Qué nos puedes decir, Hiram Camarillo, respecto a lo que ustedes, como una agencia externa privada, hacen sobre el trabajo de delitos o delincuencia cibernética? Ya van más de 234 casos que en la Secretaría de Seguridad Pública han desactivado, han abordado. Hay 14 investigaciones abiertas, dice, por sexting, por ejemplo, 10 personas que han sido timadas por cuentas desde fuera de México para depositar en Western Union, por ejemplo, dice, ubicado en costas de Marfil. Y así podemos ir con la lista de este nuevo delito o este nuevo comportamiento, ni tan nuevo, pero en auge, Hiram, ¿qué opinas tú al respecto de lo que está ocurriendo? Sí, mira, yo te puedo hablar desde el punto de vista de lo que son las compañías, porque al final de cuentas trabajamos con la iniciativa privada y la parte de la extorsión y la parte del fraude en Internet está creciendo demasiado. Nosotros empezamos a analizar ciertos grupos o a investigar ciertos grupos que se dedican a clonar las páginas de compañías como pueden ser Mercado Libre, como compañías muy grandes, por ejemplo, en ciertos estados, a lo mejor una empresa que fabrica atún, una compañía que produce leche. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Lo único que necesitan es una herramienta que puede ser utilizada por cualquier persona que está en Internet, que la pueden descargar, la instalan, y simplemente corren esa herramienta y en 10 minutos, 15 minutos, ya tienen el sitio clonado. Y es un sitio exactamente igual que, por ejemplo, supongamos que están clonando el de Mercado Libre. Es exactamente igual. Entonces, estas personas se aprovechan de todas las herramientas que existen en Internet y lo único que hacen, como lo comentaban hace unos minutos, es subirlas a servidores que están en Internet y que no están en México, que tal vez están en Estados Unidos, que están en Indonesia, y que son servidores que les cuestan a ellos aproximadamente 5 dólares, 10 dólares al mes, y empiezan a mandar correos electrónicos a todos los clientes de esas compañías. Entonces, aquí también sucede un fraude porque aquí ellos están suplantando la identidad de las compañías y, aparte, están generando páginas web muy similares a los nombres de las compañías. Supongamos, Mercado Libre, ellos le ponen Mercado Libre Ventas, Mercado Libre Almacén, Mercado Libre Promociones Marzo, Mercado Libre Promociones Navideñas. Entonces, son personas que ya conocen cómo funciona esta extorsión, las bases de datos de dónde la sacan. Muchas veces hackean a las compañías y les extraen estas bases de datos y algunas veces el personal, ya sea de sistemas o hemos encontrado también personal que está involucrado con ellos que son de Customer Service o de atención a clientes, que son los que extraen todos estos correos electrónicos y extraen cientos de correos electrónicos. Yo creo que al día o tal vez a la semana ellos también envían entre 200, unos 300 correos electrónicos diarios a los posibles clientes. Y bueno, tú como cliente recibes un correo electrónico, ves que la URL es muy similar a la URL que tú usualmente visitas en esa compañía y le das clic. Y tal cual como lo mencionaban hace poco, o sea, te dan unas ofertas demasiado atractivas que son hasta difíciles de creer y las personas por querer ahorrarse unos pesos, pues simplemente van y los pagan. La última investigación que hicimos hace seis meses acerca del flujo de efectivo que estas personas estaban manejando era de aproximadamente un millón de pesos mensuales. Entonces, estamos hablando de que exactamente no tenemos la cantidad de personas que fueron estafadas, pero estas personas hacen una inversión de tal vez unos 2.000, 2.500 pesos al mes y ellos están recibiendo un millón de pesos así, simplemente haciendo fraudes e intentando convencer a las personas. Ellos levantan líneas de teléfono, ellos tienen líneas celulares y la mayoría pues están aquí en México. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo identificarlos? Nosotros los conocemos como el grupo de ventas, almacén, o el grupo de, sí, almacén, o el grupo de ventas. ¿Por qué? Porque a la mayoría de las URLs ellos les ponen, finalizan con ventas, Mercado Libre Ventas, Mercado Libre Almacén, Amazon Almacén, no sé, una... ¿Todos esos nombres debemos de cuidarnos en todos esos nombres? Mira, debes de cuidarte, o lo principal es que cuando tú estés entrando a una página, pues te cerciores al 100% antes de introducir tus datos bancarios, antes de hacer una transferencia, que sea la página que realmente es la original. Si no estás seguro de que esa es la página, pues llamas a la compañía, al teléfono que tú tienes, o al teléfono que está en la tarjeta, o al teléfono que está en el producto para cerciorarte. Y todos estos pasos son tan simples, pero las personas no lo hacen. Y aún así ellos reciben los correos electrónicos, por ejemplo, hace tres semanas, habían clonado la página de una de las compañías de Sinaloa, pues ellos hacen atunes, pero no intentaron vender productos, sino ellos simplemente subieron imágenes de camiones que supuestamente ya los estaban retirando, eran camiones en buenas condiciones, convencían a las personas, llegaron a tener depósitos de 60 mil, 30 mil pesos. Y no estamos hablando de que es un fraude directamente a las personas, sino también es un impacto a la imagen de las compañías. ¿Cuántos fraudes o delitos se están cometiendo diario en México, por ejemplo, o en los estados? No sé. Te mentiría si te diera una cifra exacta, pero de las investigaciones que nosotros hacemos, yo creo que al menos unas cinco personas sí caen con estos individuos, con estos grupos. ¿Al menos cinco personas diarias? Sí, cinco personas diarias, al menos ellos hacen depósitos. ¿A través de redes sociales o a través de cuentas de los dos? No, a través de correos electrónicos que les llenan. Ah, de correos electrónicos. De correos electrónicos. No es ni el tarjetazo, es por el correo. Sí, o sea, ellos las bases de datos las sacan de las empresas y con esos correos electrónicos que ellos tienen, empiezan a hacer campañas, como una compañía normal, pero pues te redirigen a las páginas que ellos están creando. ¿Cuál es la recomendación que haces para evitar ser timado y fraudeado y ser víctima de un delito cibernético? La principal recomendación es que todas las personas cuenten con un antivirus que cuente con protección a nivel de navegación, porque ahorita la mayoría de los antivirus ya identifica cuando una página es maliciosa o cuando una página es phishing o no es la original. Por ejemplo, si estamos hablando de un vasco, los antivirus identifican los certificados, revisan que realmente es la página y si no es, te mandan una alerta y te dicen oye, cuidado, este sitio es malicioso. Verificar también las URL y por último, contactar a la compañía en el momento en el que tú recibas una promoción que sientas que la vas a perder, tal cual como lo comentaban. Eso es muy importante, a ver, tengo que hacer un corto y vuelvo para cerrar la idea, por favor. ¿Sí? ¿Volvemos contigo? Sí. Volvemos. A Fondo Sonora, con Luis Alberto Medina Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina a los gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. Oye, he llegado a un punto en donde yo necesito estabilidad. Tú te mereces estabilidad y velocidad. Contrata internet y telefonía ilimitada juntos al mejor precio. Tú te mereces Megacable. Con NextView nunca volverás a perderte ningún detalle de tus programas favoritos. Si necesitas salir a recibir la pizza, no hay problema porque puedes presionar el botón pausa y tu programa te esperará hasta que quieras continuarlo. Para reanudarlo, presiona de nuevo pausa y ya no serás esclavo del reloj porque puedes ver cualquier programa desde el inicio sin importar a qué horas llegues. Tan solo presiona el botón Guy, selecciona el canal que quieres ver, después presiona la tecla OK y después selecciona la opción Ver desde el inicio. Con NextView ya nada es igual. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón B o D de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con NextView ya nada es igual. Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos en cualquier sucursal de Oxxo de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu internet. En Megacable ya nada es igual. Infórmate a tiempo a través de las Meganoticias en punto de las 2 de la tarde con enlaces especiales de nuestros compañeros de Meganoticias en diversos puntos de la nación mexicana. Volvemos a fondo desde Hermosillo y estamos hablando con Iramka Amarillo, socio de Security y, bueno, cofundador de Information Security and Privacy. Para cerrar, sobre los delitos cibernéticos, muy interesante el tema que hemos estado desarrollando los primeros dos bloques con Diego Salcido, director de la unidad cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública. Para cerrar, estarán acá, están Guadalupe Bustamante y Sheila Hernández del Observatorio del Acoso de México. Para cerrar, entonces, me decías, me dabas unos tips muy interesantes a activar un antivirus, protección de navegación, verificar URL y contactar a la compañía antes de hacer cualquier compra. ¿Algo más para cerrar, Iramka Amarillo? Sí, así es. No, de hecho, esas son las principales y yo creo que la más importante es contactar a la compañía por sus redes sociales, por su teléfono, por correo electrónico, por donde sea, pero contactar a la compañía y no hacer ningún procedimiento y ningún pago hasta que estén 100% seguros de que esa cuenta le pertenece a la empresa. Esas serían las mejores recomendaciones. Te agradezco mucho y nos quedamos en contacto, Iram. Muchas gracias. Gracias, buen día. Buenos días, buenas noches. Bueno, y a Sheila Hernández, vocera del Observatorio, Iguadalupe Bustamante, coordinadora de vinculación del Observatorio del Acoso de México. ¿Qué hoy dicen ustedes de estas cifras? ¿Cómo está el ciberacoso, por ejemplo? Pues la verdad que la violencia digital es una realidad, ¿no? Aquí y en todas partes se da con muchísima frecuencia, igual que los otros delitos contra las mujeres, ¿no? En este caso las niñas, las adolescentes. Pues lo hemos estado abordando también por parte del Observatorio contra el Acoso. Sabemos que las violencias digitales implican muchos tipos de violencias dentro de esta, ¿no? Se entrelaza con otras. Entonces, hasta la fecha, pues en un mes que ya llevamos operando denuncias de todo tipo, ¿no? Pero sí nos han llegado denuncias por violencia digital de parte de mujeres, ¿no? Y te das cuenta que, pues, al final del día de contar cuántas son, pues hemos recibido siete denuncias en el total de un mes, lo cual nosotros consideramos que hay... De este último mes, yo creo. Ah, de este último mes. Entonces, sabemos muy bien que hay muchísimo más, pero muchas veces las víctimas no saben con quién o cómo comunicarse, a con quién pedir ayuda. ¿Qué tipo de denuncias son, por ejemplo? También porque por Facebook, acoso, ¿por dónde? Nos han llegado reportes a través de redes sociales, donde también, de hecho, pues etiquetan a la policía cibernética, donde nos hablan de cuentas que difunden packs, que difunden fotografías que corresponden a pornografía infantil, que de hecho hay una encuesta muy interesante que se llama Mosíbano, por sus siglas, que es el módulo sobre ciberacoso, que ya lleva su tercera edición. La última fue en el 2017, realizada por Inegi, a través de una encuesta que se llama Inditu. Entonces, te das cuenta que la mayoría de las víctimas son mujeres, pero que hay un 20.1% de menores de edad, y que te marca también, ¿por qué las víctimas? ¿A nivel nacional o a nivel sonora? A nivel nacional. Y te das cuenta que al momento de que las víctimas hablan, ¿por qué no denuncian? Es porque o no sabían dónde, no sabían cómo. La culpa, la vergüenza, toda la presión social que se ejerce contra las mujeres, por ejercer sus derechos sexuales. Pero en este caso, pues bueno, hablamos de, en cuestión de menores de edad, pues obviamente que ahí sería pornografía infantil, que es un delito entrelazado con la pederastía, que no puede ser. Guadalupe, ¿hay cifras a nivel sonora de esto? ¿O qué me dices tú al respecto? Sí, mi compañera trae, ahorita han... Son nacionales. Sí, son nacionales los datos que traemos del INEG. Más las denuncias que tenemos de las personas que se han acercado con nosotros en los observatorios, que como bien dice Sheila, yo creo que es el desconocimiento del tema que también muchas mujeres, porque la mayoría de las personas que sufren violencia digital, en este caso es la violencia contra las mujeres, que ahora se adapta a las nuevas tecnologías, que ahora se adapta a las... ¿Cómo es una violencia digital contra la mujer? Por ejemplo, ¿qué se considera? El ciberacoso que ellas viven al ser amenazadas por... Cuando son amenazadas de alguna otra persona por querer difundir un contenido sexual íntimo de ellas sin su consentimiento. Entonces, este es un delito que ya, de hecho, aquí en el Estado de Sonora está tipificado en el artículo 167. El delito se castiga con uno a cinco años de prisión. Entonces, no tengo entendido que en otros estados se está queriendo tipificar también, no en todos los estados de la República está tipificado este delito. Hay ahorita una persona que se llama Olimpia Melo. Olimpia Melo es una activista del Frente Nacional por la Sororidad, que está llevando a todos los estados un paquete de reformas para reformar el código penal y la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y poder meter ahí como delito la violencia digital hacia las mujeres. Sí, pero la violencia digital sería también mucho más amplia. No solo eso, por ejemplo, querer forzar para publicar una imagen, pero también a lo mejor alguna propuesta, alguna... No sé, me explico, eso me refiero a algunos ataques que reciban. No sé, ¿cómo pudiéramos conceptualizarla? Sí, de hecho, también en el Mosiva habla sobre cuáles son esas modalidades. Habla que la principal son los mensajes ofensivos, que hay un contacto mediante identidades falsas, como mencionaba también el titular de la Policía Cibernética, pedir contenido sexual para después almacenarlo, comercializarlo, distribuirlo, que hay también publicación de información personal, que hay rastreo de cuentas o sitios personales, y provocaciones para que también la víctima... ¿Cómo se dice? Provocaciones para que reaccione de manera negativa. Eso son lo que explica la Mosiva, pero al momento de que tú pones la perspectiva de género a través de las violencias digitales, te ayuda a reconocer cuáles son las problemáticas por las que pasan las mujeres y las niñas cuando son víctimas de este tipo de violencia, que lamentablemente no es muy conocido. De hecho, muchas víctimas también en la Mosiva decían que manifestaban que no sabían al principio ni siquiera que eran víctimas de violencia digital. De hecho, me gustaría mucho remarcar eso. Aquí en Sonora se tipificó como el delito de sexting. El sexting no es el delito. Tú puedes sextear con quien tú quieras si es un derecho sexual que cualquier persona tiene. El delito es violencia digital. Y de hecho, en otros estados así está tipificado. ¿Qué sería? ¿Cómo es? La violencia digital es lo que ahorita comentaba mi compañera Pupi. Las imágenes que se comparten sin consentimiento. Ajá, sin consentimiento. Y aquí se le conoce como sexting. Ajá. El sexting es el hecho, pues. Es que creo que hay un error en el concepto. Sí. Porque viene siendo... El sexting es una situación real. Es una actividad de comunicación práctica. Es un derecho sexual de todas las personas. De los hombres y mujeres. Lo malo es que se difundan. Sí, sin consentimiento, obvio. Que se abuse. Se hagan virales. Así que algún acto privado, íntimo, se abuse y se... Violando la confianza. Totalmente. Y denigras la dignidad de las mujeres. Totalmente. Si atacas con su psicología emocional. ¿Cuántos casos hay así? Gracias. Bueno, es que no han sido denunciados todos. Pero hay 14 investigaciones. Hay 14 investigaciones. Algunas de esas, la mayoría son de sexting. La mayoría son de sexting. Bueno, no de sexting. Del compartir sin autorización de una de las partes el contenido íntimo, ¿no? Bien. Bueno, ya estamos cerrando. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué aportan ustedes para las mujeres que nos están viendo y son acosadas o sufren de esto? Sheila Guadalupe. Yo pienso que sí es sumamente importante la denuncia. Pero también es importante el apoyo entre mujeres. De hecho, también es bien sabido que muchas mujeres no denuncian también por la desconfianza institucional que existe. Es una realidad. De este tipo de violencia y cualquier otro tipo de violencia que se perpetúa hacia mujeres. Ahora, vamos, estamos hablando de que también hay niñas que sufren violencia digital y adolescentes. Y es aún más difícil ahí que ellas puedan tener confianza o manifestar que están viviendo, experimentando este tipo de violencia. De hecho, queremos comunicar que vamos a empezar una campaña contra la violencia digital en Sonora. Y estamos invitando a todas las mujeres que se animen a contactarse con el observatorio. De hecho, mi compañera. A ver, rápido, porque tenemos que cerrar y tengo la recomendación. Entonces, sí. ¿En dónde las pueden contactar? Pueden mandar sus historias. Nosotros queremos hacer un tendedero digital que visibilice este tipo de violencias. Entonces, nos pueden mandar sus testimonios, sus experiencias a través de ocacmexico.com o en nuestras redes sociales, que estamos igual como ocacmexico. Nos pueden... Ocacmexico. Ajá, es totalmente confidencial. Perfecto. Acuna, la recomendación de ustedes, ¿qué hacen para que nos... Si alguien cree que sufrió algún delito cibernético, ¿a dónde tienen que acudir con ustedes? ¿A dónde llamar? Pueden llamar al 01800-777-242-37. 01800-777-242-37. Es línea directa ahí a la unidad. ¿Y en redes? En redes sociales, en cibersonora. Arroba ciber, con i latina, sonora pegado. Arroba cibersonora. ¿Y en Facebook? Igual. Pones arroba cibersonora y va a aparecer la unidad. Es página verificada. En Facebook. Es unidad cibernética, Secretaría de Seguridad Pública. Muy bien. Te agradezco mucho. Gracias. Gracias a las dos también. Que pasen excelente noche. Con permiso. Mañana nos vemos en Proyecto Puente Megacable. A Fondo Sonora, con Luis Alberto Medina.